¡Susana! Los germanes, son los germanes, dominan la civilización. Y en cada lado, lo debo sus padres. Vienen a parar, la selección, como tienen ver a la salvación. Que se hacen creer que la vida es así, o someten a otros a monarco se realmente. O sea es la misma ropa, comece a la misma marca bochoba, Abre el tiempo en la misma cocina Que termina como todo el mundo a la vida La vida es tan puro y corriente La orden es nada donde va el torrento Tanto libertoso está en fila Que no se entiende el nombre de ti Tanto libertoso está en fila Que no se entiende el amor a lo normal A lo que no hay que decir que está mal Son los dios y armados Son los dios y armados Encima lo peor de todo mi amor Son nuestros propios amados